Que hoy los youtubers unidos estuvimos con el doctor Alfredo Calife en el canal de Nacho Rodríguez El Chapucero. Yo tuve la oportunidad de preguntarle en torno a la prensa que él todavía considere que es imparcial, pero ¿será que todavía existe de esa en México? También le pregunté sobre proceso y su posible traición a López Obrador y sobre Carmen Aristegui y nos respondió que él cree que el propio López Obrador le está pasando factura a Aristegui. ¿En qué manera? Pues todo este más aquí en El Defensor de la Verdad. Doctor, me gustaría regresar al tema de la prensa porque tal vez parecería que nos estamos adentrando en que prácticamente no hay una prensa confiable para la gente y me gustaría citar dos casos, principalmente el de Revista Proceso y el de Carmen Aristegui. ¿Usted considera que Proceso está completamente en contra de López Obrador, aunque en otros sexenios, por ejemplo, le estuvo sacando reportajes muy concretos a Peña Nieto, Calderón? Y en el tema de Aristegui, ¿por qué en estos momentos usted considera que no está marcando la agenda periodística del país? Bueno, mira, yo conozco bien a ambos. Carmen Aristegui demostró su valía con la persecución de Peña. Todas la apoyamos, etcétera, etcétera. Yo creo que ella es partícipe y indujo a la cuarta transformación. Quizás las mañaneras han un poco opacado su formato. No es fácil. Andrés Manuel es uno de los mejores comunicadores del mundo, a pesar de que le critican que trae los zapatos sucios. Imagínate las barbaridades que han sacado. Que la corbata no es bonita, como si Javier Lozano se vistiera bien. Por favor, cuando quiera Javier Lozano discutimos de moda. Ni se sabe vestir Javier Lozano. No nos metamos en banalidades y en nimiedades. Entonces, obviamente las mañaneras pesan mucho. Andrés Manuel es un gran comunicador. ¿Cuál es el problema de las mañaneras? Vean, todos ustedes lo saben mejor que yo. Yo no soy experto en comunicación. No soy experto en nada, más en lo que sé, que es omisaria. Y en lo demás soy aficionado, pero tengo opinión. Entonces, y a Busto se les hace valiosa y válida. Las mañaneras están pesando mucho, pero también es una parábola. Van a llegar un momento que se saturen. Yo creo que Andrés Manuel se tiene que administrar más. Él quiere hacer en seis años reponer lo que se destruyó en México en 70. No es fácil. Lo que les decía hace rato, yo soy muy realista. Ahorita viene, tiene la espada de Damocles de la recesión que se va a dar en Estados Unidos. Guste o disguste, se va a dar, porque es estructural. Ahora, ¿cuál es el problema? Si se da antes, le va a pegar a Trump. Si se da antes de la elección del primer martes de noviembre del año entrante. Si se da después, no se realice Trump. Así de fácil. El de Estados Unidos es muy pro dinero. Eso nos va a afectar. Tenemos que estar preparados. Andrés, mal que bien, yo creo que Poncho Romo ha sido un excelente jefe de gabinete en términos generales. Están aprendiendo, están en su curva de aprendizaje. Llevan apenas poco tiempo en el poder. Y todavía están calentando motores. Además, tiene una oposición, no la real ciudadana, que esa fue aplastada el primero de julio con los ciudadanos que estoy hablando, sino la que gobernó al país 70 años. Oye, ¿tú te imaginas desmantelar a todos los aparachis de la burocracia del preámbito? No es sencillo. ¿Desmantelar todas las costumbres y usos que se han dado en el país cuando Peña decía que la corrupción en México es cultural? Bueno, será cultural de Atracomucho, ¿no? Es el peor grupo gansferil que tiene México, con el grupo Hank, etcétera. El grupo Atracomucho, que de ahí viene... Bueno, Peña ni siquiera es de ahí, ni siquiera es de eso. Él es de Acambay. Ni conocen su propia geografía. Está a 10 kilómetros de Atracomucho. Bueno, a lo que quiero llegar es de que no es sencillo desmantelar eso. Entonces, Andrés, a veces yo siento que va muy a prisa. A veces tiene que ir en unas cosas muy a prisa y en otras más despacio. Y yo creo que debe escuchar la canción despacito. En unas cosas tiene que ir muy despacito. Por ejemplo, todo esto en la reforma energética, yo creo que lo ha hecho con tranquilidad. Una cosa son mis posturas personales y otra cosa es cómo tienes que manejar un país. Y son cuestiones diferentes. Entonces, aquí viene la cuestión de Carmen. Yo creo que también tiene que cambiar su mesa, la que tiene. Hay dos extraordinarios analistas. Lorenzo Meyer, que es de primera. Sergio, también es bueno. ¿Quién más está? Bueno, ya de la otra, ya saben. Pues es espía de los gringos. Se lo sacó a Wikileaks, ya para mi nombrarla. Yo creo que tiene que equilibrar con nuevas figuras, con jóvenes. Yo creo que esa parte a Carmen, se lo digo cariñosamente porque yo la respeto, la admiro y la quiero. Pero sí tiene que meter más a YouTuber, porque si no se va a estancar. La gente ya se desacostumbró a sus fabulosos noticieros que hacía. Y hoy, las mañaneras la están intentando un poco. Por fortuna, alargó una hora el programa. Y es ahí donde la gente que tiene que ir a trabajar, etcétera, y los que no van a trabajar, pues solamente la colocan. Pero yo creo que sí, Carmen es muy inteligente, va a adaptarse a la realidad, etcétera. Es la mejor comunicadora de Latinoamérica, para mi gusto, guste o disguste. Y luego viene, aunque ya no me invite, no importa. Yo entiendo, hay presiones que se dan, las entiendo. Por eso somos amigos. Y luego viene la cuestión de proceso, que es una revista fenomenal. Pero a nivel de fenómeno, vean ustedes el resto de las revistas. Vean cuántas revistas hay en México. Y no vayan a Edomex, al Estado de México, a la vida que fui. Y veo los periódicos y revistas que se venen. Bueno, dices, no puede haber tanto chayotero. Viven del erario público. Ya con publicar una porquería, y ahí se andan golpeteando entre los grupos. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar con la revista Proceso? Si la revista Proceso no existiese, habría que haberla inventado. Es sana la crítica. Tampoco hay que tenerle miedo a la crítica. Pero una cosa es criticar en forma cartesiana, con racionalidad. Y otra cosa es estar pidiendo la renuncia del presidente diario. Eso es de locos. Entonces, la revista Proceso, a mi juicio, con pocos medios pecuniarios, pues, nos guste o no, todos leemos, bueno, todos, me refiero a los que más o menos nos interesa la política, es obligada a leer los dominos. Bueno, desde el sábado, que ya está circulando, tiene a periodistas de primera, como Álvaro Delgado, en lo cual felicito a Radio Centro que lo haya jalado, como ha jalado a varios de la revista Proceso. Eso es sano. Yo no creo que a Andrés eso le moleste. Le molesta a los inventos del Reforma. El Reforma, por lo que piensa este Jorge Suárez Vélez, que es de un décima. Es un agentito de bolsa, pero de un décima. Aquel que quiera perder su dinero, se lo invierta con Jorge Suárez Vélez, que escribe, que ha estado inventando, aquel día inventó que Andrés Manuel puso al Chelalo Beltrán, lo puso como consejero del PEME. Bueno, y dice, es el cuñado de Andrés Manuel. Andrés Manuel no tiene cuñados. Y su esposa, Rocío Beltrán, no es hermana del Chelalo. ¿Ustedes creen que pidió disculpas, se disculpó el Reforma? ¿De qué se trata? Pues se trata de lanzar lodo. Esos son gente que viene del lodo, viene de los caños, y no está acostumbrada a la luz, a la luz pública. Por ejemplo, a mí, agarra y me ataca sin conocerlo. Tenía un debate con Irma Sandoval, que lo hizo pedazos, la de función pública, y me mete sin venir al caso, y el antisemita Jalife. Pues lo mandó Krause, o lo mandó la fauna del Reforma. ¿Y qué? Ni sabe qué sabe. Él ni es semita, ¿a él qué le importa? Que nos deje a los medio orientales arreglar nuestros asuntos. No necesitamos de cubeteros, por favor. Son cubeteros que se meten a diferendos porque les dan... Pero ahí la culpa es de quienes los jalan, obviamente. Entonces, ahí tienes que inventar eso. Y aquel día le pregunté a alguien que sabe mucho. Yo no sé por qué tenía entendido que el Chelalo, a quien conozco perfecto, que además es ingeniero de petróleo, además el Chelalo Beltrán, no solamente ingeniero, fue un gran académico de la Facultad de Ciencias Políticas, a grado tal que lo jaló el gobernador Enrique González Pedrero, uno de los mejores historiadores de México. Y no estas cosas como Krause, historiador, además les hacen mal sus libros, los plagia. Aquel día ya, uno de los que él le pagaba, lo acusó. Oye, pues tú plagias, incluso, pues no que sabía inglés, que había estudiado en Inglaterra, hasta tiene una persona que le hace el artículo en inglés, por favor. Bueno, a lo que quiero llegar, con González Pedrero, que fue gobernador, ahí sube el Chelalo, es el del gobierno, y le pregunté a alguien que sabe, que es un gran comunicador, Emanuel Sivilla, que es de Villahermosa, Tabasco, de Telereportaje. Oye, dime, porque siempre hay que preguntar a las fuentes y los que saben, el Chelalo es prima, segunda o tercera de Rocío Beltrán, la mamá de los primeros hijos de Andrés Manuel, de José Ramón, de Andy y de Gonzalo. Él me dice, no, son otros Beltrán. Bueno, imagínense, me equivoqué y pido disculpas, porque yo creí que era primo en tercer grado, ahí de Teapa, de Tabasco. Vean qué información hay que tener, y no puede salir en un periódico, supuestamente, que además, regalado, ustedes lo saben, no hay ningún secreto, por Salinas de Gortari, eso ya está Andrés Manuel lo dijo, es un proyecto transnacional neoliberal, el Reformos, nada más vean quienes escriben ahí, con sus justas excepciones. Ya Lorenzo Meyer el otro día dijo que lo corrieron. ¿Cómo va a estar ahí Lorenzo Meyer? Imposible. ¿Qué les pareció lo que nos acaba, o lo que me contestó, me respondió el doctor Alfredo Jalife? En el sentido de que Aristegui definitivamente sí tiene que cambiar, porque si ustedes ven su página de internet, o su cuenta de Twitter, donde publica todos sus artículos, todas sus notas, casi la mayoría se basa en pequeños fragmentos de entrevistas, de colaboraciones, y de análisis de sus invitados. Entonces, estamos hablando de que Aristegui ya no está marcando la agenda, como bien se lo dije al doctor Alfredo Jalife. Es decir, anteriormente en el gobierno de Peña veíamos lo de la Casa Blanca, como normalmente estos posicionamientos siempre estaban en tendencia, siempre se tomaba ella como referencia, ella era la que ponía en el debate, en la mesa, todos los temas a tratar, todas las corruptelas que el presidente realizaba. Por ejemplo, también en el Estado de México, en las elecciones, donde del mazo prácticamente se robó la elección, ella ponía todo eso. Entonces, definitivamente tiene que configurar su noticiero para también hacer crítica constructiva del gobierno de López Obrador, no todo es perfecto, o también, pues, algún consejo, algún punto de vista que ella pueda aportar, siempre será valioso, pero definitivamente debe de, pues, cambiar. Esto es de cambio constante, y es donde no debe quedarse estancada, como bien lo decía el doctor Alfredo Jalife. Ahora, respecto a proceso, a mí me parece que, de momento, no pierde aún la totalidad de la credibilidad. ¿Por qué? Porque vimos cómo proceso, durante todo el sexenio de Fox, durante todo el sexenio de Calderón, durante todo el sexenio de Peña Nieto, estuvo constantemente también marcando la agenda, sacando reportajes, haciendo duras críticas en contra de los presidentes, de los secretarios, de los gobernadores, y hoy, nuevamente lo vuelve a hacer con López Obrador. Entonces, es una tendencia que ha venido enseñando proceso. Pero, a ver, el hecho de que proceso, publique alguna crítica contra López Obrador, no quiere decir que ya esté vendido. Simplemente, pues, es su línea. Criticar y pentanear los errores de las administraciones en turno. Pero, como bien dice el doctor Alfredo Jalife, al final de cuentas, lo que también a veces molesta es cuando salen críticas sin sentido. Pero, bueno, hasta el momento, proceso, me parece, si a mí me preguntan cuál de todos los medios en México todavía tienen algo de credibilidad, sería proceso. Los demás, prácticamente, ya no tienen ninguna credibilidad. Y es por eso que los youtubers hemos, nos hemos lanzado, nos hemos puesto en la agenda, por eso las críticas, porque nosotros, bueno, al menos un servidor es completamente imparcial. Entonces, en este sentido, definitivamente, creo que esa es la razón por la cual se están hundiendo todos estos medios. Como decía el doctor Alfredo Jalife, están prácticamente muertos, son unos cadáveres vivientes. Entonces, a mí me emociona mucho lo que acaba de suceder hoy con la entrevista al doctor Alfredo Jalife, y sobre todo porque la siguiente semana está programada otra, donde seguramente ahí vamos a estar, y habrá otras oportunidades de tocar temas muy sensibles, incluso en esta transmisión se le cortó misteriosamente en internet al doctor Alfredo Jalife, y con el tema que se va a tratar la siguiente semana sobre BlackRock y otros intereses a nivel mundial, como China, me parece que ahí está en riesgo, pero, pues de todas maneras, aquí vamos a estar comentando para que no se pierdan la siguiente semana, la próxima entrevista al doctor Alfredo Jalife. Amigos, pues esto es lo que tengo para ti el día de hoy en el Defensor de la Verdad, déjame en los comentarios lo que sea, ¿qué opinas? Dame like, comparte mi video y suscríbete a mi canal, simplemente recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! Gracias.